¡Hola! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo... ¡Sí, señor! Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo desea y el quinto aquí os lo trae... ¡Sí, un PIR! ¿Cómo va esta semanita, Nakamas? Ya estamos a miércoles, mitad de semana, no queda nada. Un par de viditas para por fin... ¡Viernes de One Piece! No queda nada y hay muchitas ganas. ¡Ojo a eso! Además, yo estoy muy motivado, Nakamas, porque esta misma semana ha nacido un nuevo proyecto el cual creo que os interesa mucho saberlo y, bueno, por eso vengo a comentároslo, ¿vale? Y es que ha nacido, de los creadores de quinto emperador y de quinto clothing, ha nacido quinto podcast, ¿vale, Nakamas? Me ha abierto, junto al profesor Rodrigo, el profesor con el que solemos traer análisis a nivel literario dentro de One Piece y demás, me ha abierto junto a él un podcast, ¿vale? Y no es un podcast de One Piece ni de anime tan siquiera, ¿vale? Aquí es la parte sorpresa y es que va a ser un podcast genérico sobre la vida, sobre las preocupaciones, de las cosas buenas, las cosas malas de la vida, un poquito de todo, ¿vale? Y ya tenéis el primero de los podcasts en el aire, ¿vale? Tanto en Spotify como en YouTube. Por aquí debajo os dejaré lo primero de todo en la descripción. Os dejaré los enlaces, ¿vale? Por si queréis echar un ojo al canal de YouTube, al Spotify y demás, para empezar a seguirnos. El primer podcast ya está subido y es sobre las redes sociales y su toxicidad, ¿vale? Cosas buenas y malas de las redes sociales. Os invito a que le echéis un ojito y nos deis una oportunidad, porque la verdad que es un proyecto que me tiene muy ilusionado y que, bueno, me podéis conocer un poquito más allá de One Piece. Pero Nakamas, a este vídeo a que hemos venido, sí, efectivamente, a hablar de One Piece, porque es nuestra enfermedad, nuestra adicción y nuestro mayor síntoma dentro de este mundo. Así que no me voy a enrayar más y vamos a empezar ya con el PIR. Víctor Conde tiene el grandísimo placer de estrenar y poner título a este PIR con la siguiente pregunta. PIR, ¿crees que vuelva en él? Di que sí, por favor. A ver, hombre, es que si me obligas, pues yo lo digo. Sí, 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 va a venir en él. Ahora, hablando en serio, yo era muy partidario hasta antes de Egghead de decir que no, que el pobre Enel, pues la verdad que no le veo mucho sitio a la serie y a día de hoy sigo más a que no a que sí, ¿vale? Sigo sin verle mucho sitio a la serie, pero hay un gran cambio dentro de esta, dentro de la serie y es la presentación de Egghead y trayendo consigo al señor maravilloso Dr. Vegapunk. Quiero decir que haya aumentado un poquito las probabilidades de que aparezca Enel, dentro de mi opinión, es de un 5% a un 10% como mucho, ¿vale? O sea, no ha aumentado mucho, pero el hecho de que conozcamos un arco como Egghead, que enfoca mucho más allá de lo que conocemos actualmente de tecnología dentro del mundo de One Piece, algo muy futurista, hablan de cohetes. Empezamos a ver ciertas relaciones con el mundo de la astrología con uno del Gorosei que se llama Saturno. Vamos viendo cosas, los piratas espaciales que siempre ha habido en el mundo de One Piece, en esa mini historia con Enel precisamente. No aumenta mucho la probabilidad, pero un poco sí, ¿vale? Ya sea porque en algún momento vayamos a ver algo en la luna, porque Enel vaya a bajar de la propia luna y vaya a ser partícipe de algo con el tema de la energía infinita y esa electricidad que es capaz de generar Enel. Electricidad con la que el arca maximum se movía, es decir, una energía infinita por el poder de Enel, con lo que también podríamos tener por ahí cositas. Es decir, veo un poco más probable que sí que aparezca. Nuestro querido Nakama Vintage hace la siguiente pregunta. Pil, ¿crees que Oda nos dejará conocer a la familia de Zoro por el simple hecho de ser el único Muigwara sin contar su pasado, ignorándolo de Queen y su aldea? ¿Crees que su verdadera familia sea importante? Yo escojo creer que sí. Pues yo la verdad que escojo creer que no. Para mí Oda no va a querer dar, a partir de ahora ya, con un momento tan importante en la serie en el que estamos, donde ya todo es enemigos puros, una tensión que ya desborda por todos los lados. En lo personal creo que Oda no va a querer dar especial énfasis a las historias de los Muigwaras, más allá de la que ya conocemos. Entonces, que Oda deje caer alguna cosita o nos dejen a entender alguna cosa, puede ser. Yo creo que Oda ya nos ha dado mucho a entender en Wano, con el Daimyo de Ringo, del Shimuchukyu Shimaru y demás, que igual no es el padre de Zoro, pero sí algún familiar o algo del estilo, que Zoro efectivamente venga de Wano y sea descendiente de Ryuma. Yo creo que las cosas que a Dao Oda ya son las que va a aportar y no vamos a ver un flashback ni nada del estilo. Sin embargo, sí que puede ser que en un posible Wano 2.0, donde se abran las fronteras, Momonosuke ya sea muy eficiente y muy útil, Yamato 2.1 a la tripulación, Plutón salga a pasear. En ese momento, puede ser que veamos algo más de Zoro y su pasado. The Work Loud hace la siguiente pregunta. Pir, ¿por qué todo el mundo olvida que Luffy tenía esas auras rarunas en el Gear 4 antes de despertar su fruta? Esto es verdad. Y de hecho, tendría que revisar un poco todo el tema de estas auras, ¿vale? Pero es cierto que Luffy en Gear 4 ya la tiene, al igual que Yamato, también la tiene nada más convertirse en su forma completa. Rob Luchi con el despertar la tiene. Kaido pasa más desapercibido porque es un dragón gigante, pero también lo tiene. Todas las que son así zoans, o mitológicas, o de niveles muy avanzados con su despertar, vemos que tienen esto. Luffy, en este caso, entiendo que también es porque su Gear 4 era una fase muy avanzada ya de la Akuma no Mi, y bueno, pues es como que estaba medio despertada, porque al final ahí Luffy lo que está haciendo es moldear su cuerpo en base a su imaginación. Él piensa, yo si me muerdo me hincho. Pues ya está, pues es imaginación y está un poquito más cerca del Gear 5, con el Gear 4. Entonces yo creo que va un poco por ahí o simple y llanamente un diseño, ¿vale? Oda quiso con la cuarta marcha dar un diseño a Luffy como de deidad y de dios. Entonces, bueno, pues por ahí pueden ir los tiros. Y ya voy a hacer una pregunta que me parece bastante interesante. Es la siguiente. Pir, con todo lo que está pasando actualmente en el mundo con Tits vs. Garf, los revolucionarios, el gobierno, etc. ¿Crees que sería posible un arco entero de otro frente donde no estén los Muggies? ¿Te gustaría? Podría ser como el Nevely, pero más largo, tipo unos 20 caps. Pues, a ver, es verdad que ahora mismo One Piece tiene muchos frentes abiertos, ¿vale? Y no descartaría esta posibilidad. Ya se dieron arcos de este estilo, igual no exclusivamente sin los Mugiwaras, sino solamente con Luffy, como fue el caso de Impeldao, Marineford, Amazon Lily y demás. Es decir, ya hay arcos de este estilo. Pero no creo que Oda quiera dar protagonismo a un arco muy extenso donde no estén los Mugiwaras, ¿vale? Es cierto que ahora hay momentos y situaciones donde los Mugiwaras no están tomando el protagonismo de esta. Y es, por ejemplo, eso, ¿no? El Garp contra Tits que se puede dar dentro de poco o los revolucionarios movilizándose haciendo alguna cosita. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que no va a dar como para un arco. Va a dar para sucesos y para que nos cuenten cosas, ¿vale? Es decir, el resultado del Garp contra Kurohige o incluso un poco de esa pelea. Eso sí, pero tanto como un arco extenso lo dudo mucho. Yo creo que donde van a estar los arcos va a ser donde estén los Mugiwaras. Si se da un arco de Elbaf, no va a ser por Kip, va a ser porque los Mugiwaras van a ir ahí. Lo mismo con una guerra entre revolucionarios y gobierno mundial. Luffy va a estar por ahí metido también. Todo lo que sea extenso a partir de ahora yo pienso que van a estar los Mugiwaras de por medio. Tati, el extraterrestre, hace la siguiente pregunta. Pir, de todas las tramas y subtramas que se vienen tejiendo en el mundo de One Piece, ¿cuál crees que es más probable que se quede sin desarrollar? Por ejemplo, yo dudo que veamos algo sobre la Isla Esmeralda y aunque sea una impopular opinión, yo creo que Ender ya no tiene cabida en este momento de la historia. Yo, la verdad que la Isla Esmeralda, fíjate que tengo una pequeña esperanza de que sea un goda de estos, ¿no? De que te la suelta en un capítulo en plan como una cosa muy desapercibida y de repente taca, te la mete. Yo sí que creo que vaya a haber algo de Isla Esmeralda, no igual un arco de la Isla Esmeralda, pero sí una mención, un que la Isla Esmeralda es Laugh Tale o yo qué sé, cualquier cosa del rollo. Una subtrama que me gustaría mucho que se desarrollara, y es imposible casi que se desarrolle, es la de Van Der Decken, ¿vale? Pero no el Van Der Decken que conocemos, ese es el Van Der Decken IX. Bueno, existió un Van Der Decken I, el tatarabuelo de Van Der Decken IX, más concretamente, el cual es, pues, una leyenda básicamente que está inspirada en el holandés errante como Van Der Decken I desafió incluso a Dios y a raíz de eso tuvo una maldición de vagar eternamente por los mares y no sé qué. Realmente lo mismo que el holandés errante versión One Piece. Y la verdad que me gustaría que esta historia tomara un poco más de canonidad y llegara al siglo vacío, a que fue Nakama o enemigo de Joy Boy, o alguna movida así que alimente mucho una historia que está muy soltada por soltar en One Piece. No creo que pase nada con esta y me encantaría que realmente tuviera un desarrollo. Nakama, si te está gustando este vídeo, me encantaría que, por favor, vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción y actives la campanita, ¿vale? Últimamente estamos creciendo muy guay en YouTube, me encantaría que siguiéramos esta dinámica. El objetivo de los 200.000 es poco a poco más una realidad y está en tus manos ayudarme, así que, por favor, me encantaría que te suscribieras al canal. Rafa hace una pregunta a la cual tengo una respuesta clarísima, ¿vale? Y es la siguiente. ¡Pir! Hola, Quintos, saludos desde Andalucía. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algún evento o acontecimiento de One Piece que menos te gustó, ¿cuál sería? ¿Y qué cambiarías? Pues lo tengo bastante claro y es una espinita clavada que tengo que Oda todavía puede quitarla si hay un regreso a este arco, ¿vale? Y es el final de Wano. Tengo muy clavada esta espina porque creo que para todo el tiempo que Oda se tomó en desarrollar Wano desde Shabaudi, que empezó con el tema de las smiles y demás a ser mencionado, Thriller Bark ganando mucho protagonismo y ya a partir de Pun Hazard todo fue enfocado a Wano, que semejante arco y que luego durara cuatro años el arco, es decir, un arco muy extenso, tuviera un final tan corto en el que Luffy despierta al Yard Five en dos, tres capítulos, derrota a Kaido y en dos, tres capítulos estamos saliendo de Wano con muchísimas cosas pendientes, la verdad que no me gustó mucho. Para mí es un arco increíble pero que tiene un final, no malo, pero sí muy rápido y muy cerrado que no corresponde a todo el desarrollo que tiene todo lo anterior, con lo que, por eso, tengo la esperanza de que haya un Wano 2.0 mucho más corto y donde, como he explicado en la pregunta anterior, se trata de desarrollar y cerrar las cosas pendientes, Plutón, Yamato, Momonosuke, fronteras de Wano y demás y ahí, pues ya se cierre de verdad el arco de Wano. Es la esperanza que tengo. Pero sí que cambiaría de momento eso, un final más extenso y desarrollado. ¿Quién tiene el mejor actor de doblaje en japonés y cuál dice Mugiwara de manera más épica? ¿Do Flamingo o Crocodile? Para mí hay muchos actores de doblaje muy buenos dentro de One Piece, pero muy buenos, ¿vale? Es que el tema de doblajes dentro del mundo de One Piece y del anime en general es maravilloso, o sea, en el mundo japonés, quiero decir. Tienen otro nivel increíble y la verdad que a mí la seiyu de Luffy será por el cariño que le tenemos, pero me parece perfecta porque sabe dar voz épica, sabe dar voz de risa, sabe dar voz de pena, de llorar y de todo, o sea, por norma general todos los seiyu son muy buenos con esto, pero en general el de Luffy es una voz que, no sé, que hasta el último momento de mi vida seguramente tenga en la cabeza y no olvidaré nunca, la voz de la seiyu de Luffy. Mayumi Tanaka, te quiero. Y bueno, ¿quién dice mejor Mugiwara respecto a Dofi o Crocodile? Me gusta mucho más Dofi, ya lo sabéis, como personaje, como villano, pero hay una respuesta clara. Sigo esperando la cabeza de Zoro, la figura. No va a tener cabeza, asumidlo Nakamas, asumidlo, no va a tener cabeza. También os voy a decir una cosa Nakamas, cuando lleguemos a 200.000 suscriptores, sorteo esa figura, sin cabeza, a la épica. Es un figurón, o sea, es un bicho enorme, lo que pasa es que no tiene cabeza. La sorteo, por las jajas, 200.000 Nakamas. User, y muchos números, hace la siguiente y última pregunta de este PIR. Big Momokaido, ¿podrían haber ganado la guerra de Marineford? Pues, sería una situación bastante diferente, eso para empezar, porque además de que Shirohige estaba ya bastante más mayor, y sin embargo, seguía siendo considerado el hombre más fuerte del mundo, puntos a favor de Shirohige en este caso, respecto a ellos dos. Shirohige tuvo una actitud bastante más teórica, contemplada al principio, luego ya se puso a reventar de hostias a bici almirantes, a Kainu y a todo el que pillaba por el camino, pero al principio estuvo mirando y mirando y mirando mientras la batalla se iba desarrollando. Un Kaido o una Big Mom no me los imagino así, me los imagino de Kaido, me vuelvo un dragón y empieza a aniquilar todo, sin embargo, de haber sido así, los almirantes hubieran sido mucho más previsores y hubieran ido ya directamente a por Kaido y entre tres almirantes, Garp y Sengoku, se bajan a Kaido por todos los lados. Creo que la tripulación de Kaido, porque la de Big Mom ya te digo yo que creo que no, en principio, la de Big Mom la descarto solamente por balances de fuerza, la de Kaido podría haber más dudas, puesto que King, Queen y Jack son mucho más alocados y mucho más capaces, creo yo, que los tres comandantes dulces a excepción de Katakuri, que ese sería un dios. Entonces, la de Kaido daría bastantes más problemas, pero creo que lo que tenían enfrente era una marina muy poderosa y muy equipada con tres almirantes, un Garp todavía bastante potente, Sengoku muy potente también, o sea, cinco almirantes básicamente y Kaido no tendría mucho que hacer, ¿vale? Además, lo importante de todo esto es que Shirohige contó con una flota gigante de aliados, ¿vale? Cosa que Kaido que sepamos en principio no tiene, ¿vale? Kaido tiene los piratas bestia que son muchos, pero son muchos no names. Mientras, que Shirohige tenía aliados pues bastante famosos dentro del nuevo mundo, además de ya su mega tripulación con todas las divisiones y demás, o sea, en números Shirohige ganaba y en calidad yo creo que también o andaría bastante parecida a Kaido, entonces, para mí no hubiera sido un resultado especialmente diferente del que se hubiera dado si hubieran sido Kaido o Big Mom los que estaban ahí. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este pir. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, como siempre os digo, porque para eso está la vida Nakamas y para eso está One Piece y para eso está aquí el Tito Quinto para haceros disfrutar y reír un ratito. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Nakamas, me encantaría que dices un like y me haríais un favorazo enorme si vais ahí debajo y os suscribís y le dais a la campanita para que os enteréis absolutamente de todo, ¿vale Nakamas? Así que lo dicho, invitaos si estáis también a Quinto Podcast a que vayáis a escucharlo, tenéis por ahí por la descripción tanto Spotify como el canal de YouTube de Quinto Podcast y a ver si sois Nakamas oyentes nuevos dentro de esta nueva aventura, ¿vale? Un besazo enorme Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!